Infama por América, super exclusivo, único medio, 60 minutos a solas con Wanda Nara. Wanda Nara vino al país y salió a festejar, salió con amigas. Wanda Nara de noche, una noche... Cenando, con su gente. La parte más humana, la parte real de Wanda Nara. En instantes vas a ver a dónde va y cómo termina la noche. Los secretos de Wanda Nara. Salimos con ella. Nos vemos. Nos montamos en su mini cooper. Y nos perdimos en la noche. Bueno, es que todos somos casadas. ¿Cuándo va a dejar a nuestro marido para hacer una cámara? Las chicas casadas quieren divertirse. Wanda y sus amigas. Noche de solteras. Ahí está el mini cooper. ¿Qué hay? ¿Cómo haces en Brasil para controlarlo? Pero hay muchas ganas. Anoche. A solas con Wanda Nara. Está todo registrado. La seguimos a todos lados. No te podés perder la noche. ¿Qué pasamos con Wanda? ¿Qué pasamos con Wanda? ¿En serio? Wanda escucha música clásica. en instantes noche pero acordate instantes tenemos todo el reality una noche con guantanara a solas salimos ella estaba con amigas fueron a comer amigas todas casadas lugar de buenas pizzas y empanadas pero fueron a festejar una noche de solteras ojo con esto la primera noche de bodas no es ex and the city es ex and the wanda en el hotel en la habitación ahora vamos directamente con las chicas al rojo vivo chicas casadas en una noche de solteras wanda nara en una noche volvió wanda ya fuimos a buscar wanda nara salió con sus amigas fueron a cenar y habló de todo a donde fueron a comer se va y estuvieron dando vueltas todo arrancó de la intención era arrancar en un sushi y terminaron comiendo pizza y terminaron comiendo pizza fueron a una hamburguesería la hamburguesería estaba cerrada y lo único que se aceptaba era este lugar los amigos de su marido nos cantaron con su mujer muy flaquiche me tiraron contra la bola de que había alfares como fue esa primera noche a que hora era era tarde era noche la primera noche de bodas como fue no se acuerda cómo fue esa primera noche pero dice que se durmió en el hotel en la habitación que se hicieron las manos todo te acordás que se acercó una señora había una señora que se había hospedado que había venido de lejos había venido no me acuerdo de qué provincia había pedido a hospedarse fue re emocionante wanda se quebró todo había venido y tocaba la puerta entonces wanda la estaban haciendo masaje y me dice yo la abrí y me dice la señora mira yo necesito sacar una foto con wanda me dice porque es importante para mí de que esa tenía un jujo que había fallecido y eras fanática de un jujo ah el chico había asustado en un accidente en un accidente de moto como era su jujo que era conocerme a mami entonces ella le quedó como esto pendiente de por el isa se creer y ella se fue sabía que se había hospedado que ella estaba en ese cuarto se quedó para sacarse la foto entonces yo le digo que no entera nadie que no entera nadie cuando escucho la señora de la puerta que le hicimos no sabía que hacer lo llamamos lo llamamos a la señora vino sacó una foto es más fue yo la agarré cuando llegó Maxi también le dice venimos a grabar una foto con la señora la señora no podía traer estaba re emocionada aparte se había vestido toda de gala se había vestido de gala no se si nada se quedó el casamiento la agua en la parte de internet y como es así se agarra es difícil es fácil no está hablando Paz una de las mejores amigas de Wanda diseñadora de inventario tiene una personalidad fuerte entonces es como en realidad Wanda y sus amigas acentuarle el estilo se volvó un poco más femenina un poco más fina no le gustó no le gustó cuando dijiste más femenina no no pero femenina en el sentido de una mujer un poco más elegante femenina es... no es elegante pero la gente la ve elegante sí pero con un estilo a ver un poco más casual que baje un poco que siga mostrando curvas que siga haciendo la mujer sexy las amigas le aconsejan a Wanda cómo vestir un estilo un poco más casual cantero me parece que ahí entramos en conflicto con el esposo el señor López no 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 para por eso vamos a viajar a Portugal a TVT en realidad hemos pensado viajar a todo Pablo porque ahí hay digamos es un mercado de ropa que llega desde todo el mundo en realidad lo que queremos hacer es porque los brasileños tienen digamos marcas muy importantes y a mí no me firmen más no me firmen nada no me firmen nada no me firmen nada en realidad lo que queremos hacer es darle un estilo más propio a Wanda sí es eso más que nada Wanda y sus amigas esa es la maquilladora en serio? yo era la maquilladora y amiga y amiga y amiga y cuando dos no pasen eso no tienen no 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 es como salen pero fue el libro además yo estaba totalmente desprevenida fue el lado con una faja de leopardo que era toda ropa ella ah bueno ahora vamos hoy a la casa y decidimos que que le íbamos a poner a la mente ahí la llaman por su hijo eh qué pasó con la mema de Valentino se le despertó ahí está este es el look de Wanda 2009 con un corte acá todo de marca unas botas de montar color chocolate una remera básica también color negro y arriba tiene digamos está muy linda maquillada portátil sí maquillada portátil un chalequito un chalequito sí también marrón odio los rugbyers no no digas odia los rugbyers no digas no digas odia los rugbyers Wanda odia los rugbyers no digas acá es del aire no digas contale conté lo que les pasó contá 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 cuando nos dijo yo la rapollé porque a mí me cayó muy bien yo lo conocí y me pareció en instantes más de Wanda Nara más de las confesiones más de Wanda y sus amigas pero